Ay, qué bien. Creo que ya no hay moros en la costa. Esta es mi oportunidad para salir. Vengan todos a almorzar. ¿Están bien? No se puede. ¡Mario! ¡Ay, papá! Igual, ningún trabajo estaba a mi altura. Bueno, ya hay alguien en la comida. Para todos y para alguien más. Hola. ¿Qué hace? Está aquí. Vete a tu casa, oye. Sí, sí, no se preocupe, señora. Ya me iba. ¡Nelicita! ¡Qué modales son esos! Nos disculpa, Fernanda. Vamos a almorzar. Mamá, ¿qué no se puede quedar? Oye, tú eres bien sonso, ¿no? Igualito que el Kevin. Los dos les encanta que los maltraten. Siéntate, Fernandita. Siéntate. Gracias, tío. Eso es el colmo. No, no, no. En verdad no quiero incomodar. ¡Ay, por favor! ¡Ya siento! ¡Por favor! ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ya no tienen educación? ¿Acaso le podemos negar un platito de sopa a esta niña? Por favor, siéntate, siéntate. En Guamanga siempre hemos sido muy hospitalarios. Por favor, Nelicita. Sírvele su plato de sopa a la niña. ¡Con presa! Siéntate, mamita. Enseguida te traigo la sopa con la mejor presa. No, 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 no tengo hambre. Ah, no. Tampoco nos vas a despreciar. Come que estás muy flaca, ¿ya? ¿Qué flaca, tía? Tienes sus cositas. Aquí está. ¡Ay, caramba! ¿Qué tienes ahí tú? La sopa con la mejor presa. Muy bien, Nelicita. ¿Qué ves el plazo? Gracias. A ver, ¿qué te parece? A ver, prueba, prueba. Seguro que es rica. A ver. A ver. ¿Ah? Sí está muy rica. ¡Ah! ¿Qué pasa, mamita? ¿No te gusta el caldo de gallina? A lo mejor no te gusta la pata. ¿Eh? No, no te preocupes, hija. Vamos a cambiar con el plato de Teresita. ¡Ah, no! ¡No! Silencio. La visita tiene la preferencia. ¡Ah, sí! A ver, Nelicita, ahora. Si te va a gustar, disfruta el platito, pues. ¿Qué pasa? ¿Pero si está? Por allá, por allá. ¿Qué tiene? ¡Viene! ¡Es tan solo de enfrente, no! ¡Fernandita, Fernandita! El baño es el que está conmigo. 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 ¡Ah, ah, ah! Por si acaso el water está mal logrado, ¿ah? Cualquier cosa, cuando terminas, uses el... Valdelomar. No, no. Ya se me fueron las ganas. No. Entonces, ¿ya podemos seguir comiendo? Ay, ya, pero solo caldito, no, mamá. ¿Qué quieras? ¿Qué demora esta chica? Cállate, que tú fuiste el afanoso en invitarla. Listo. Ya terminé. ¿No quieres más? No, 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 señor. No se preocupe. Gracias. ¿Por qué? ¿Ya ves que no son tan diferentes? El que se haya quedado a almorzar no quiere decir que se haya fijado en Joel. Pero si ella lo buscó. Yo confío en mi sobrino, vas a ver. Ay, Pepe. ¿Qué tanto fuchichean? Bueno, agradezco mucho su hospitalidad, pero ya me tengo que ir. ¿No? ¿Cómo te vas a ir? Si recién estamos empezando. ¿Qué? ¿Solo te vas a tomar una sopita? De razón estás tan flaquita, Pepe. No me digan que hay más. Claro que sí. Ahorita te van a servir y bien rico. Vas a ver. Sí, pero... A ver, Melisita, por acá. A ver, primero la invitada. No es invitada. Ni así. Ya, deje de estar peleando. ¿Esto te va a gustar? ¡Sí! 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 ¿Qué le pasa a esta chiquita? Seguro está a dieta. ¿Qué le pasa a esta chiquita? No, mira. ¡Sí!